Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Mirad, estamos en la página oficial de la web de la NASA dedicada a conmemorar la llegada del hombre a la luna con el Apolo 11. Llegamos a la luna, no llegamos a la luna, ¿qué ocurrió? Fue toda una especie de opereta presentada mundialmente para decirle a todo el planeta que NASA era capaz de superar a los rusos en la mayor de las hazañas posibles, la llegada del hombre a la luna. Bueno, tuve la oportunidad de escuchar a un tipo, a un señor que estuvo vinculado al Apolo 11, concretamente al cohete Saturno 5, su nombre es Bill Kaysing. Bill Kaysing, de él hablo en el libro de la conspiración reptiliana, es un tipo bastante, estaba bastante, y digo estaba porque ha muerto en el año 2005, es una persona que tenía acceso a toda la documentación de la cohetería, incluso estuvo vinculado con la industria del desarrollo del cohete Saturno 5. Bien. Bill Kaysing decía, no, 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 no hemos podido llegar a la luna, era imposible, totalmente imposible, no se puede. Y en una ocasión Bill Kaysing comentó, no tiene usted más que ver el vídeo en el cual el módulo lunar aluniza en la superficie de la luna para comprobar que efectivamente, o demostrar que efectivamente no llegamos. ¿Y qué hice? Pues efectivamente me fui a la página web que veis aquí, podéis entrar, la pondré en la descripción del vídeo, para que podáis entrar, y por supuesto la pondré también en la página web de Mundo Desconocido, y ir aproximadamente a... yo creo que está por aquí, aquí, más o menos aquí. Bien. Y accedéis a este punto, a este punto, y dentro de este punto hay un fichero donde pone landing field clip 5 minutes 0 seconds. Concretamente el fichero ocupa 80 megas. Si clicáis aquí, si clicáis aquí, se os generará una descarga de ese fichero oficial de la NASA, un público. Entonces lo descargáis, y lo que veis es lo siguiente. Lo que veis es lo siguiente. Os lo voy a poner. Esto es lo que vais a ver. Vamos a reducirlo, de tamaño, así, para que lo veáis, más correctamente. Eso es. Lo que veis es lo que estáis observando aquí. Y me voy a poner los cascos, me voy a poner los cascos para escucharlo, e ir comentando. Vosotros lo vais a oír. Bien. Aquí lo que se puede ver es como Neil Armstrong, Aldrin y Duke. Duke estaba en Houston. Neil Armstrong y Aldrin dentro de ese módulo, que podéis ver ahí, como flota sobre la superficie de la Luna. Y vemos que en el vídeo está dando una serie de ubicaciones, grados, velocidad, altitud, etc. E incluso entrega, entrega, digamos que todos los datos sobre el estado de ese módulo. El vídeo, como veis, dura cinco minutos, pero no nos vamos a centrar en esos cinco minutos. Vamos a hacer una pausa aquí. Y nos vamos a ir exactamente, exactamente aquí. Nos vamos a ir exactamente aquí. En esta parte, el módulo lunar ya estaba muy cerca de la zona donde iba a lunizar, muy cerca. Estaban haciendo las últimas maniobras. Y yo os lo voy a poner, y os voy a hacer una pregunta a ver lo que veis vosotros. Observad detenidamente. Mirad. Están dando altitud, la altitud a la que se encuentra, la velocidad, el tiempo, y vemos que ya el módulo está a punto de alunizar. El módulo está a punto de alunizar. Ya está a punto. El motor está encendido, como podéis ver, por toda la cantidad de polvo que parece que está exhalando. Se ven las patas del módulo y se le oye perfectamente a Aldrin o a Armstrong. Y a Duke. ¿Lo veis? Hasta ahí. Lo habéis visto, ¿verdad? Lo habéis visto. Os lo voy a poner otra vez. Escuchad detenidamente lo que dice Armstrong y Aldrin. Muy bien. Y ahora yo os voy a hacer la pregunta. ¿Qué notáis en esta secuencia que es imposible? Imposible. No os la voy a poner otra vez, a rebobinar el vídeo si la queréis ver. Hay algo imposible en esta secuencia. Que no puede ser. El motor inferior del módulo tenía un empuje de, me parece que eran entre 12.000 y 6.000 libras. Recuerdo exactamente la cifras. Esos son algo así como unas tres toneladas de empuje. El motor, ¿eh? El reactor que lleva. Este reactor que se puede ver aquí. Ese reactor. Pues ese reactor cuando se enciende produce un sonido estruendoso, tremendo, escandalosamente alto. Sé que muchos me diréis, oye, JL, en la Luna no hay, el sonido no se transmite porque no hay atmósfera. En la Luna no, pero es que los señores que estaban dentro del LEM, del módulo, estaban sentados a pocos centímetros de ese reactor. Y dentro del LEM sí que había atmósfera. Y dentro del LEM cualquier ruido externo se oía y se oye. Como incluso avisaron los del Apolo 13 cuando obtuvieron un golpe o decían que habían oído un golpe en la parte exterior. Dentro se oye, fuera no. ¿Por qué cuando aterriza el módulo con el motor encendido y luego lo apagan, no se oye ese motor? Se les oye a ellos hablar perfectamente. No se escucha el motor. Escuchadlo, volvédelo a ver. Fijaos, están con el motor encendido en el momento en el que van a alumnizar. ¿Oís el motor? No. Se les oye nítidamente a ellos. No, ¿verdad? Pues Bill Kaysing dice, mire usted, cuando se sienta sobre un motor de 6.000 kilos de empuje o 3.000 kilos de empuje y se activa y está funcionando, el estruendo que produce es absolutamente ensordecedor. ¿Me puede usted explicar por qué no se oye en ningún caso el motor? Dentro del módulo, donde estaban hablando los astronautas con Houston, se debería haber escuchado. Y además de una manera atronadora. Tremenda. Y sin embargo no se oye nada. Nada de nada. ¿Por qué? ¿Me lo puede usted explicar? Yo no tengo explicación. Y esto lo dijo Bill Kaysing. Como ya ha dicho, trabajó para la cohetería. Con lo cual este señor sabía lo que estaba diciendo. Y además lo decía con bastante rotundidad. Ese motor debería haber sido atronador. O tronador. O absolutamente, bueno, el ruido del motor en la parte inferior. Estaban sentados literalmente sobre ello. Debería haber sido tremendo. Y la vibración que se hubiese transmitido a la nave, espantosa. Y sin embargo, como veis, no se oye absolutamente nada. Lo voy a dejar aquí. Que cada uno saque sus propias conclusiones, como digo en muchas ocasiones. Pero desde luego, como veis, otra prueba más. Que parece ser que nos confirma que el hombre no llegó a la luna. Por lo menos con las misiones Apolo. Y fijaos. Hace ya casi 50 años que no hemos vuelto a la luna. Por algo será, ¿verdad? Vamos a dejarlo aquí. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es. Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!